Alejandra Espinosa se embarca en un gran viaje. Los sueños se hicieron para cumplirse y no quedarse en un proyecto. Al menos así lo piensa, lo siente y lo hace Alejandra Espinosa, quien con gran entusiasmo y también con un sustito en el estómago, se acaba de embarcar en su nuevo proyecto personal. Cómplice con sus seguidores en esta y todas sus aventuras, dio a conocer desde el avión cuál es su próximo reto por cumplir de la lista. En pleno viaje, Alejandra Espinosa dio una probadita de lo que le espera. «Ahorita vengo, voy a cumplir una meta más y regreso», escribió Alejandra. ¿Pero de qué se trata esta ilusión? Después de su participación en uno de los maratones más importantes del mundo, el de París, donde rompió a llorar al acabar, ahora toca volar a otro destino. Se trata de Chicago. Este sábado hizo su primera toma de contacto con el suelo de la ciudad y contó a través de un en vivo en su cuenta de Facebook cómo ha sido su calentamiento. Aunque asustadita con la carrera que se celebra este domingo, se ha mostrado encantada de ese nuevo paso que está a punto de dar. «Es de las cosas más fabulosas que uno puede sentir. Es una satisfacción que nada te da, porque es algo que te lo ganas tú solo», dijo emocionada Alejandra Espinosa. «Paraís del Sol»